¡No! ¿Por qué le hicieron esto a mi mapa standoff? Yo tanto lo quería y lo han transformado en Nuketown, en un lugar de desastre, de destrucción, donde 40 jugadores reales decidieron caer aquí porque el juego lo decidió también y se va a cerrar solamente aquí en standoff. Esta partida de verdad está de locos. Standoff se acaba de destruir a puro bombazo, a pura metralleta, porque todos decidimos caer aquí. ¡Y ya estamos bajando aquí en este modo que también nos gusta bastante Blitz! Mientras esperamos la llegada en el modo torneo de Alcatraz. Por supuesto que sí, muchachos. ¿Cómo están? Aquí su compa Elvene en una partidita más para acompañarte en tu día, tarde o noche, muchachos. Y vemos que han caído, pues, mínimo unas tres escuadras aquí, justo aquí en standoff. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo, pero lo que tenemos que buscar son armas. Si no, la cosa está pero heavy, ¿eh? Bueno, no quiero ser la Firtblood para nada. Bueno, ya tenemos la Firtblood por ahí y creo que ha sido aquí en standoff, ¿eh? No me gusta cuando el personaje se... ¿Y este? ¿Lol? Ese era bot, ¿no? Parecía... Cayó muy tarde. Los bots suelen caer tarde, muchachos, ¿eh? Ese es un dato. Eso es un buen dato. Los bots suelen caer tarde, chicos, ¿eh? Así por si por ahí ven que a menos que se haya olvidado bajar uno y baja, pues ahí sí, ¿no? Pero bueno, muchachos, nuestra primera baja fue contra un botsito con pistola, pero algo me dice que esto va a estar bastante, bastante heavy, muchachos. Así que, pues, bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Armita, bastante buena también. Ah, no, ¿qué? ¿Cuál es? Da regularona, ¿eh? Preferiría esta de aquí. Claro que sí. Mira, 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 mira. Míralo. Opa, mira. ¡Oh! Men, es el de los que quema, ¿eh? No importa. Por aquí te he de encontrar, mi querido caballero oscuro. Mira, mira, hay uno ahí. ¿Lol? Pero... Ah, se quedó abajo. Ah, men, se quedó abajo, creo, ¿no? El men está aquí, de hecho. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El men del fueguito, ahí está. El men del fueguito, ahí está. Ahora, ¿a dónde vas, mi crack? ¿A dónde tú? Ay, Dios. ¡Oh, oh, oh! Men, no, 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 no. Buenísima. Oye, sí, acá están todos, ¿eh? Acá está la escuadra. Acá me acabo de encontrar una escuadra, pero sí. Súper tranquilo, súper tranqui, muchachos. Por cierto, mientras matamos aquí al que falta, les hago una pregunta, muchachos. Bueno, el número uno es, ¿ya están participando por los pases de batalla a través de mi Instagram? Recuerden que en videos anteriores les dije cómo. Solamente síganme y entren... ¿Dónde está este men? Uy, ya lo vi. Acá está. ¡Epa! Ah, pero era botsito. Bueno, está bien. Solamente es entrar a mi Instagram, vas a encontrar ahí un apartado en historias destacadas que dice pases. Y, obviamente, entras a la inglesa que está ahí, te va a mandar al juego, abrirlo, juegas una partida, la que sea, ganas o pierdas, participas. Ese es uno. La otra, muchachos, que quisiera saber de ustedes, si es que ustedes ven mis... ¡Fuck, men! ¿Quedó solamente a uno? ¡Uf! Estaba a una bala, tío, literal. La otra pregunta que yo me suelo hacer, muchachos, es que, como bien saben... Ven, acá hay... No puedo hablar tranquilo, eh. Acá hay un montón. No me... Espérame, voy a concentrarme bien, espérate. Ahora les cuento, eh. Ahora les cuento. No tengo balas, que es lo peor de fusil. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! ¡Fuck, fuck! No, vete, 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 vete. No puede ser. Rayos. Ya, muchachos. La otra es... La otra pregunta, mientras intentamos ver cómo le hacemos... Mira. Este sí era real. Sí, 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 sí. Era que, pues, pienso regresar... No sé, quizás pronto. Todo depende si hay audiencia o no hay audiencia. Hacer los streams vía Twitch, muchachos. Así es, vía Twitch. Y para eso, pues, necesito saber si es que voy a tener público. Porque de nada vale, pues, hacer directos y que no me vea, pues, ni mi mamá. ¿Verdad? Entonces, para eso quiero saber... Mira, acá hay una cajita. Si ustedes están dispuestos... Porque una cosa es que me vean en YouTube y otra cosa es que me acompañen en los directos. Que, básicamente, estaremos jugando Call of Duty móvil por unas dos horitas. Y si está de Warzone móvil, pues Warzone también. ¿Ok? Dos horitas, no tengo tantas horas disponibles al día. Pero sí quisiera saber si es que tú estarás dispuesto a acompañarme en Twitch por dos horitas. Tú dirás, ¿pero a qué hora, Bene? Posiblemente sea tarde-noche. O sea, plan 6 de la tarde, hora Perú-Colombia. Hasta las 8 de la noche, no muy tarde. Más o menos por ahí. Hazte una idea que es más o menos a esa hora. Si es a esa hora, ¿estarías dispuesto a acompañarme por unas dos horitas mientras jugamos, conversamos, los leo en tiempo real? Si es sí, porque recuerden, chicos, de nada vale que me digan que sí cuando en realidad no. No van a poder y se respeta. Obviamente, no todos tienen el tiempo de estar a veces en directo. Alas, ¿por qué tengo tantas de estas cosas? No, no, esto no, ya está. Entonces, díganme si es que de verdad ustedes están dispuestos o libres un par de horitas para pues entrar a mis directos, que pues serían diarios, ¿no? Un par de horitas. ¿Ok? Entonces, solamente quiero saber. Si la respuesta es sí, si tienes el tiempo, pues escribe en los comentarios que sí. ¿Ok? Es más, aquí abajo voy a dejar una pregunta aquí en el fijado que diga, ¿me acompañarías en los directos? Y quisiera pues que sí sean honestos, ¿no? Si no pueden, normal, no pueden, pero si pueden, ahí está, vamos a hacer algo. Voy a dejar una pregunta, ¿vale? Si tú puedes acompañarme, vas a contestar, hola, Bene, sí puedo, pero con sinceridad, ¿eh? De nada vale mentir. Y van a dejar un like a mi pregunta, si pueden. Acá hay un escopetero, ¿eh? Si no pueden, dejan un dislike y escríben, ¿no? No, Bene, no voy a poder. Para saber, más o menos, para medir. Ópale, acá me lo tengo que dar. Este es el escopetero, creo. Fuck, 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 uy, espérame, espérame. Rayos, eran dos, ¿eh? Ok, falta uno más, que creo que está por aquí. Así que, muchachos, mientras... Oye, este standoff ha estado bastante movido, ¿eh? Este ha sido... El que faltaba, el que faltaba. Falta uno nada más. Este ha sido un standoff extremo solo versus escuadra. Lo vi, ¿no? Falta uno, falta uno, muchachos. Y, posiblemente, o sea un bot o sea un campero. Una de dos. O un recién caído, quizás. Quién sabe. Así que, muchachos, desde ya, si esta partida te está acompañando, si te... No sé, siento que a muchos les acompaño en sus quehaceres diarios. Así que, si es así, pues qué bueno saberlo. Házmelo saber en los comentarios también. Regálame un poderoso like. Suscríbete, pues, si no lo estás. Activa la campanita para que los videos siempre te lleguen a ti primero. Y responde mi pregunta. ¿Estarías dispuesto a acompañarme un par de horitas a la semana? Bueno, un par de horitas diarias durante la semana para acompañarme en los directos vía Twitch, ¿ok? Si es sí, contesta aquí abajo a la pregunta que te estoy dejando. Sí y un like a la pregunta. Si es un no, que igual no importa, pues me dicen no veneno podré y me dejan, pues, este, no sé, un dislike a la pregunta, ¿eh? A la pregunta, no al video. A la pregunta. ¿O solamente escriban? No, no podré venir ya. Ok, solamente para tantear, ¿vale? Para saber si es que va a haber... Mira, mira, ahí hay uno. Híjole, 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 híjole. Este men está... Rayos, rayos, ¿eh? ¡No! Y ahora son tres. Ya no queda solamente uno, quedan tres. El men revivió a sus compas. Úpale, úpale, úpale. No, 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 mira, ya... Este con... Este men... No sé quién fue, pero uno de ustedes... Ahora sí, ahora sí, muchachos, volvimos a quedar uno versus uno. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí, ven, concéntrate, porque... Ok, era real. Pensaba que era bot. Era real, muchachos. Ahora sí. Toda la pelea ha sido en stand-off, gente, ¿eh? Una de las pocas veces en que en stand-off se cierra la zona ha sido esta partida. Ha sido muy, muy extrema. Aunque, bueno, más o menos. Yo sí le he sentido buena. ¿Ok? Úpale, creo que... No, no, no. No, no, una moto. Ok, ok. ¿Dónde estás, amigo? Falta solamente uno. Recuerden que si lo matamos, todos ustedes, por favor, listos y preparados el botón de like porque me lo debe. ¿Dónde está este men? ¿Dónde está arriba, no? En el carrusel. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Sabes qué sería súper cochino que el men esté abajo mío? Me ve bajar y me mata de un escopetazo. O ve que entro y me mata de un escopetazo, ¿sabes? Sí, demasiado cochino de su parte. ¡Uy! Ya lo vi. ¡Uy! Ya lo vi, está acá. ¡Épale! ¡Claro que sí, muchachos! ¡Gigi! Por supuesto que sí, muchachos. Y ahora sí, muchachos, todos ustedes a dejarles un poderosísimo like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo, próximo gameplay. ¡Chau, chau!